Son en días como estos Cuando suelo preguntarme Si en verdad eres feliz ¿Qué habrás hecho con los restos Que dejamos inconclusos Del amor que yo te di Aún recuerdo los momentos Cuando estabas junto a mí? Tan bonito como un cuento Solo tú me hacías reír Vuelve Porque le tengo mucho miedo A la soledad Porque sin ti en verdad No sé de lo que soy capaz Porque prefiero estar contigo Ahora y con nadie más Vuelve 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 Porque sin ti mi vida es una muerte eterna O dime tú ¿Quién me dirá? Palabras tiernas Que de la nada las escuche Y corte mi respiración Vuelve Vuelve Porque le tengo mucho miedo A la soledad Porque sin ti en verdad No sé de lo que soy capaz No sé de lo que soy capaz Porque prefiero estar contigo Ahora y con nadie más Vuelve 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 Esto es real Te necesito mucho Mucho Para continuar Vuelve A la soledad La soledad Gracias por ver el video.